Rubí viene directamente de Aome, Sinaloa. Y para estar en este escenario me gustaría que le digas a toda la gente, como ejemplo de vida, ¿en qué trabajos te has desempeñado antes de estar aquí? He trabajado limpiando casas. Una vez, que no me acordaba, pero me recordaron, me fui de albañil, la vez que me corté todas las manos y ya no volví. ¿De albañil? Sí, una vez. Me dijeron, ¿te animas? Pues me animo, me paga, pues me animo. ¿Estuviste haciendo la mezcla? ¿Qué estuviste haciendo? No, aquí tiene una loseta, pero como no sé usar esa cosa con la que se pega, pues me corté. ¿Te lastimaste con el martillo? Sí, pero después me pagaron y ya no volví. Bueno, pero todas esas experiencias de vida hacen que el día de hoy una mujer como tú esté llena de talento y con muchos sentimientos que expresar, ¿no? Sí, eso sí. Quiero que le dediques este día de hoy a quién en especial. A mi hermanito que está cumpliendo años y que lo amo muchísimo. ¿Cuántos años cumple tu hermano? Trece. Es el más chiquito, ¿no? Sí, es el más chiquito. ¿Cómo se llama? Antonio. ¡Qué lindo! ¿Qué consejos, por ejemplo, le puedes dar a Antonio, de 13 años, que es tu hermano menor, el día de hoy que cumple años? Que luche por sus sueños, que todo se puede en esta vida, nada más que hay que saber elegir los caminos correctos. Y Rubí está luchando por sus sueños y por eso está esta noche aquí en la academia. Toma posición. Adelante, Rubí. Y Rubí nos canta, Te quedó grande la yegua, de Alicia Villarreal. Ya no pienso mantener ese cariño Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos, sufriendo por tu amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que por qué soy lo que soy, te vas a mi lado, si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí, y a mí me falto jinete Te quedó grande la yegua De Aome, Sinaloa Rubí nos cantó en este escenario Venga Rubí aquí con nosotros Rubí, tenemos una sorpresita para ti en el backstage A ver, vamos con Mauricio que tiene algo que mostrarte, a ver ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo aquí, tengo aquí ni más ni menos que a una princesa Que no sé si Rubí la conozca ¿La conoces? Rubí, aquí está Paloma ¿Quieres que la traigan para acá? Sí, se llama Paloma, es mi perrita Mauricio, tráete a la perrita por favor para aquí Para que... Pero que traigan una pelota Mientras escuchamos la opinión del jurado Va, la llevo Rubí esté a gusto con su perrita, ¿te parece bien? Bueno, vamos con la opinión de Julio primero Rubí, no voy a hablar mucho porque creo que este tema Esta opinión le corresponde en mayor proporción a mi querido Cruz Martínez Él conoce mucho de esto Muy bien, me gusta lo camaleónico que eres Todas las semanas se han cambiado el look Y en todas las semanas te he visto muy bien Yo sé que está fuera de contexto el vestuario Pero me encanta esa actitud De ver que lo tomas Lo tomas como tuyo Cada todo lo que haces, la verdad Y ese tema a mí en el personal me gustó mucho De interpretación Muchas felicidades Y me gusta que estés trabajando, la verdad Marta Hay una cosa que yo valoro muchísimo En un artista Y es el ser ecléctico Tú lo eres Nos tenías guardado una sorpresa muy grande Que es evidente que es esta Me ha encantado Y chica, eres una cajita de sorpresas Felicidades Yair Rubí, pues igual Encuentro mucha versatilidad en ti Me gusta mucho como cantas baladas, rock Ahora esta canción que es increíble Me gusta tu voz Cada vez te veo más controlada Igual felicidades a los maestros Que están haciendo un gran trabajo Cada vez estás mejor Y espero que esa evolución se siga notando Domingo tras domingo Y la canción, bueno es una gran canción Todos la conocemos Yo creo que el maestro Cruz Martínez la conoce Todavía mejor que nosotros Aunque me quiero imaginar Que esa canción no se la dedican al maestro Quiero pensar No, claro que no A mi no No te la dedicaron a ti Cruz En esta ocasión No, a mi no No te queremos presionar Aunque me guste la canción No, pero a mi no Este Rubí la verdad De verdad nunca te la ha cantado No No, a mi me canta otra Es como tu maleta es en la puerta Así que son diferentes temas No, la verdad Rubí Me sorprendes mucho Yo tengo dos programas Comentándote que hay que cuidar mucho La técnica del micrófono Hoy hiciste un gran trabajo La verdad Mostraste mucho Que tienes una gran voz Y te felicito mucho Muy bien Miriam Cruz Le quedó grande la yegua o no Yo creo que te quedó justamente bien Está bien Yo también La verdad creo que Te sientes más cómoda en este género Se vio que Se vio que lo disfrutaste Y eso es algo muy importante Como te digo Solamente saca ese carácter No, sobre todo en temas como este Vamos con la puntuación El primero es el voto oculto de Julio Preciado En este momento Marta Ocho puntos de Marta Yair Ocho puntos de Yair Cruz Nueve puntos de Cruz Miriam Ocho puntos Muy bien Nos da un total de 41 puntos